Están en su canal Dementes Deportivas, toda la información del mundo del deporte. Según comunicó el organismo europeo, la Cámara de Adjudicación del Cuerpo de Control Financiero de la UEFA tomó la decisión de castigar duramente al club inglés, que podrá competir con el Real Madrid en octavos de final de la vigente edición de la máxima competencia de clubes. La ida se jugará en el Santiago Bernabéu el 26 de febrero y la vuelta en el Etienne Stadium el 17 de marzo. No obstante, en principio, el elenco inglés será vetado de este torneo y de cualquier competición europea hasta la temporada 2022-2023. En el comunicado difundido por la UEFA, se argumenta que la institución gestionada por capitales cataríes cometió faltas en normas financieras y no colaboró en las investigaciones posteriores que se iniciaron el 7 de marzo del 2019. Bueno amigos, esa es la noticia desde Inglaterra, Manchester City expulsado por la temporada 2022-2023 de competiciones europeas. Recuerden que están en Dementes Deportivas, no olviden suscribirse al canal y darle clic a la campanita para que reciban las notificaciones. ¡Gracias! ¡Gracias!